También, o sea Román también tiene un jugador muy técnico que sabe acá la diferencia la marcan los jugadores que saben lo que van a hacer antes que les lleguen la pelota entonces Román es uno de esos, Messi es uno de esos, Maradona es uno de esos así que a mí me toca acá tener los compañeros al Pipi y también son esas clases de jugadores que antes que les lleguen la pelota ya saben lo que van a hacer y te da gusto poder compartir con eso pero bueno, también está bueno meterse en esta discusión y opinar son gustos personales Compañero, los escucha Pablo Migliore Pablo, ¿cómo te va? Un saludo para vos, un buen año de aquí en adelante y me imagino que con una tranquilidad que hizo que estos puntos que sacaron en las últimas fechas esta recuperación del equipo los encuentre con una pretemporada un poquito, digo un poco, por lo menos más aliviada Sí, 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 Ali, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que nosotros sabemos que haber conseguido ese colchón de puntos nos hizo importante porque estábamos en la mitad del campeonato, no veíamos muy claro que podíamos llegar a terminar de esta manera creo que nos convencimos del trabajo que nos pidió Juan, de lo que teníamos que hacer y realmente nos estuvo dando fruto así que aprovechar esta pretemporada al máximo darle bola al profe, cuidarse, descansar solamente pensar en entrenar estos días y afrontar el campeonato que sabemos que podemos, que tenemos las armas hoy en día y las tenemos que aprovechar de la mejor manera ¿Esa es la idea, Pablo, para este semestre de pelear el campeonato? ¿Que San Lorenzo esté entre los tres primeros, pongámosle? La idea, sí, la idea hoy por hoy para poder hacer eso primero tenemos que hacer una buena pretemporada si nosotros sabemos que seguimos de esta manera trabajando fuerte y después dándole bola al técnico en el esquema juego, en lo táctico vamos a tener ese pensamiento obviamente el pensamiento de cada uno es que San Lorenzo siempre se tira al campeonato e intente salir campeón pero también está la realidad en la que nosotros tenemos que tratar de seguir por esta senda seguir sumando puntos tratar de ver los buenos ejemplos el caso de Belgrano que también el campeonato pasado arrancó de la misma manera que nosotros y terminó allá arriba tenemos que seguir, tenemos que seguir de esa manera por este camino y nada, tratando de trabajar el silencio y con humildad Mirá que Horacio te va a decir que la pretemporada es una engaña pichanga Es un invento, la pretemporada, eso de que... Un invento, dice Horacio La pretemporada, está sobrevaluada la pretemporada porque dicen, no, me preparo muy bien en estos 15 días y después dentro de los 6 meses estoy bárbaro por aquellos 15 días que me preparé en enero pero no es así, es un poco sobrevaluado ¿Tú me retiene una cuestión? Un componente más psicológico que real lo de la pretemporada Puede ser también, puede ser también sirve mucho para estar con los compañeros Claro, claro, claro Para unir el más, para unir al grupo para también tener las posibilidades No, nosotros creo que esta es la primera vez que tengo la posibilidad de entrenar en un lugar como este y hacer una pretemporada con todo el tiempo en un lugar como este y la verdad que estamos muy agradecidos por el esfuerzo que se hizo y lo queremos aprovechar lo queremos aprovechar y sabemos que es el momento porque el campeonato pasado no tuvimos la posibilidad de hacer una pretemporada y después lo físico nos pasó factura nos dábamos cuenta que había un equipo que estaba mejor preparado que nosotros y nos sacaban ventaja en eso hoy en el fútbol de hoy en día yo creo que ya no se juega tanto al fútbol se corre más al fútbol más que nada entonces el equipo que presiona, el equipo que mezquino a veces termina sacando ventaja nosotros sabemos que tenemos que prepararnos para todo eso y aprovechar este lugar que tenemos que es tan lindo Pablo, cuando se hablaba del Burrito Martínez a San Lorenzo y de Colochini a San Lorenzo que todavía se habla me parece que el perfil de equipo era totalmente distinto un equipo ya con dos jugadores de mucha jerarquía Colochini con mucha experiencia europea Burrito Martínez figura de Vélez peleando Copa Libertadores me parece que el equipo daba un salto de calidad y si podía pensar en pelear el campeonato ahora el Burrito Martínez se fue a Boca y Colochini sigue estando muy difícil ¿Nos afecta a ustedes esto o para ustedes da igual? Yo con el tema de los refuerzos siempre trato de mantenerme al margen porque tengo un pensamiento por ahí que más que nada trato siempre de tener bien a los que tengo acá aprovechar los compañeros que tengo potenciar a los jugadores inferiores tratar de darle oportunidad y a medida de que hoy tengo esto bueno, con lo que tengo trato de buscar el máximo que puedo llegar a encontrar si bien hubiesen llegado cualquiera de estos dos jugadores obviamente se potencia mucho el equipo se potencian los jugadores que están al lado los compañeros, todos por la jerarquía de la calidad de los jugadores que son vos mismo le dijiste Colochini en Europa el Burrito sabemos lo que puede llegar a ser acá son jugadores que cualquier equipo quisiera tener pero por ahí mi pensamiento más que nada es de tratar siempre de tener bien a los que tengo acá a los que tengo acá en el club de aprovechar que puedo hoy contar con Piatti que en un par de meses yo puedo contar con el Pipi que lo tengo a Jara que tengo muchos jugadores que el mercado de pase anterior fueron muy codiciados también así que trato de eso más que nada de aprovechar lo que tengo Luce un poquito debilitada la defensa porque no llegó Colochini y sobre todo porque se fue Nicobianchi Sí, seguramente están haciendo las tratativas si no es por Colochini por otro central pero también, como te dije está Palomino tenés varios centrales que no se han jugado de central en el caso de Gentiletti y Masuero que han jugado en otros puestos pero sí tenés recambio por ahí no tenés recambio tanto con los laterales ahora lo recuperaste a Boboril tenés a Kahneman de tres, de cuatro tenés a Prosperi lo podés usar a Masuero yo creo que hay material hay material hay más que nada tratar de confiar y darle rodaje a cada uno para que pueda ganarse su titularidad La llegada de Pisi ¿les dio Pablo la tranquilidad? que le hacía falta a San Lorenzo que estaba viviendo momentos a lo mejor demasiado fuertes desde el punto de vista emocional Estábamos, sí viviendo por ahí no algo normal no, como sabía de Ricardo con por ahí con el principio que se estaban acomodando la comisión directiva con todo lo que genera Marcelo Tinelli que la repercusión que tiene entonces se agrandaba todo de más nosotros tratamos de colaborar siempre del lugar que estuvimos si bien los resultados no se nos acompañaban se vio en un momento que estaba medio mal pero creo que como decís vos la llegada de Juan le transmitió tranquilidad absorbió mucha presión yo creo que es un técnico con un perfil bajo y con muchas ganas de trabajar y triunfar en un club grande como San Lorenzo y sé que lo está aprovechando nosotros vamos a tratar de aprender de él y nada de seguir lo que él nos indica bueno Pablo te agradecemos ojalá arranquen bien el campeonato tienen un partido de movida complicado tienes que viajar a San Juan recuerdo un partido duro de ida con San Martín que lo ganaron 2 a 1 y ahora San Martín mucho más surgido de puntos que ustedes así que la nota la cierra desde allí Tony buena pretemporada y la seguimos durante el año dale dale saludos ahí a la mesa también y bueno un abrazo grande gracias Alberto ¿puedo consultar por cuánto tiempo más tenés pensado atajar en San Lorenzo? y por hoy tengo contrato por 2 años más pero salgamos de los papeles no me tengo que guiar por los papeles ojalá llegue al momento que puedan hacer la cancha de la avenida la plata y poder jugar ahí y ver qué hago después de mi vida si me retiro o no porque ¿cuál es el momento de Miglione? digamos es la pregunta te lo preguntás vos también el querer hacerte fuerte quizá o tener el sueño por ahí no de jugar en Europa sí pero también uno yo creo que que sueña cuando cuando ve que que por ahí en su lugar las cosas no le están saliendo bien acá en San Lorenzo para mí esto es mi casa es mi club yo lo amo y estoy muy tranquilo así que no hoy por hoy no pienso en alejarme simplemente trato de disfrutar todo día a día lo que me toca vivir acá y nada pensar en eso que te dije ojalá pueda llegar a jugar cuando cambie en la cancha y avenida la plata en su momento también se se rumoreó que que eras observado por el cuerpo del cuerpo técnico de la selección argentina ¿eso sí te desvela? siempre a todo a todo jugador ¿no? todo jugador siempre trata de mantener esa esa vela prendida ¿no? de agradecer de poder estar aunque sea en carpeta de algún técnico de poder integrar algún día la selección yo creo que eso es el logro máximo para cualquier jugador de fútbol gracias Pablo obviamente agradecerte y estuvo callado Horacio ¿viste? no hizo muchas preguntas pasa que lo vuelven loco Horacio no se haga mala sangre Horacio no, no me hago mala sangre solamente me defiendo de las agresiones brutales que me hacen acá siempre es una víctima ¿viste Pablo? es una víctima Pablo haga un poco haga un poco de cintura Horacio no le va a venir mal está muy bien está para hacer cintura estamos en eso bueno va a tener que hacer un poquito de kinesiología sí, sí ahí estamos hasta luego Horacio chao, suerte Pablo palabra de Pablo Miglior entonces uno de los referentes ¿va a ser el capitán del equipo? perdón ¿eh? pregunto digo no sé no sé ¿para que se fue Nico? no sé no, no, no hoy por hoy estoy bien así estoy tranquilo obvio me encantaría me encantaría pero bueno es una decisión que tenemos que tomar con el grupo bueno, ahora sí gracias bueno, gracias a vos Pablo Miglior entonces arquero, referente de este San Lorenzo que está aquí en Cardales haciendo la pretemporada ya es el segundo día trabajaron por la mañana lo habrán por la tarde y obviamente estarán aquí durante dos semanas hasta el primer amistoso que se jugará el 18 de enero en San Luis saluda a la gente del sindicato ¿de qué sindicato? un sindicato que yo conozco ahí está ¿ya está? ¿ya está? sí, ya está saluda a la gente del sindicato de parte de Pablo Miglior bueno, si lo dijeran a Estados Unidos sería detenido pero con acá no hay ningún problema el sindicato es otra cosa eh, Tony a ver el burrito Martínez firma para Boca ¿cuál es el plan B de San Lorenzo en cuanto a delanteros? muy bien a ver ninguno la prioridad y el objetivo de San Lorenzo está puesto en un defensor obviamente Fabrizio Colochini es el hombre apuntado hay que esperar el presidente está volviendo de vacaciones en el día de hoy van a esperar a mañana miércoles al jueves a tener alguna alguna respuesta o a tener alguna comunicación con los directivos del Newcastle y con el representante del jugador quien está allá en Inglaterra si hay que hacer un viaje de urgencia se hará pero van a esperar hasta último momento para saber o para tener alguna decisión por parte del jugador está difícil no imposible por lo menos así me lo ha manifestado un integrante de la comisión directiva de San Lorenzo me dijo está complicado pero no bajamos los brazos vamos a esperar hasta últimas instancias hasta el viernes quizá el fin de semana puede llegar a haber novedades pero van a ser los últimos días en que San Lorenzo espere por una por una respuesta o por una solución por parte de Colochini y después si quizá a ponerse la semana siguiente en el caso de que sea negativa la respuesta a trabajar o a ponerse a trabajar en algún otro apellido debe haber algún otro nombre ¿no? si hay 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 en carpeta del mercado del mercado local hay los dos defensores de Atlético de Rafaela tanto Carniello como Fontanini son dos centrales que le interesan a Juan Antonio Pizzi se habló en su momento de Diego Lugano desde el mercado internacional de Julio César Cáceres el paraguayo ex jugador de Boca Juniors también de Mauro Cheto el ex Newes larga campaña en Francia de larga campaña en Francia son los jugadores y los apellidos que se barajan dentro de los delanteros me preguntaron fue ofrecido un jugador en estos últimos días estamos hablando de Sebastián Fernández de Papelito Fernández que en su momento también se lo rumoreó para Boca pero tengo entendido que no es del gusto del entrenador y que no va a llegar aquí a San Lorenzo bueno Tony la seguimos entonces San Lorenzo sigue en Cardales ¿hasta cuándo? hasta el 17 hasta el 17 de enero que después el 18 va a estar partiéndose hacia San Luis donde va a jugar su primer amistoso frente a Juventud Unida de esa provincia y después va a tener algunos amistosos más va a cerrar esta gira de verano el 2 de febrero todavía no está confirmado pero se cree que sería en el Estadio Único de La Plata o en el Estadio Ciudad de La Plata ante estudiantes en el último amistoso que tenga este equipo el equipo de Juan Antonio Pils gracias Tony de nada saludos hasta luego